Bueno, y seguimos recabando opiniones en relación a este sonado caso en el país, es Manfredo Marroquín, analista de Acción Ciudadana, en reiteradas ocasiones nos acompaña, pero sobre todo para hablar de este tema, reacciones, escenarios, y qué puede pasar hoy en el Congreso de la República, desde tu óptica, Manfredo, buenos días, bienvenido a Viva la Mañana. Buenos días, Ricardo, buenos días a toda la gran audiencia de Guatevisión, y bueno, yo creo que este es un nuevo episodio de esta ya prolongada crisis política que vive el país. Creo que la posición del presidente en cualquiera de los escenarios que se den en el Congreso en torno a la conformación de la Comisión Pesquisidora es realmente ya, yo diría, más que gris, es bastante negro, porque el hecho de que se tenga que investigar al presidente políticamente por un ente político como el Congreso, va a revivir todos los posibles vínculos que pudo haber tenido el presidente con los dos casos, por los cuales se levantó el antejuicio, que es el caso del Ix, el caso de la línea. Eso debilita mucho la posición del presidente, o sea, lo expone exponencialmente más a la población, a que sea cuestionado, a que se dude de su no vinculación con estos casos, y yo creo que en la medida que más se prolongue el proceso en el Congreso, más expuesto queda el presidente. Así que yo no veo escenario optimista para el presidente, ni desde ninguna perspectiva en el Congreso. Juan Manfredo, ¿qué es lo que más le conviene al país en este proceso previo a las elecciones, en esta etapa de transición, hablando del marco de mantener la institucionalidad, la gobernabilidad en Guatemala? ¿Cuál es tu criterio en relación a esto? ¿Cuál sería el escenario dentro de este contexto más favorable para Guatemala? Mira, Ricardo, nosotros lo dijimos ya desde hace más de un mes, el mejor escenario para el país era la renuncia del presidente desde hace buen tiempo, desde que se destapó esta crisis, porque ya el presidente no es garante de estabilidad, sino todo lo contrario. Y yo creo que el peor escenario que le puede ocurrir al país es ir a elecciones en medio de un gobierno cuestionado que no da garantías para que el proceso electoral se desarrolle de manera no violenta o pacífica y con todas las condiciones que requiere un proceso electoral. Pues yo creo que por eso nosotros desde el inicio planteamos que era importante pensar ya en un gobierno de transición que asumiera con gente fresca la responsabilidad de conducir el país de aquí a enero. Mucha gente dice es poco tiempo, pero para un país con un vacío de poder es demasiado tiempo. Así que yo lo que veo nada más como solución para estabilizar temporalmente el país sería la salida del presidente. Muchas gracias, Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, reacciones por el trámite de antejuicio contra Otto Pérez Molina. En instantes seguiremos hablando de este caso, pero en otros temas, ¿cuáles han sido los detonantes que han llevado a este callejón sin salida al presidente de la República? Se viene el incumplimiento de promesas de campaña, fue el inicio de declive de este gobierno, los recientes escándalos de corrupción fueron el tiro de gracia. Repasamos los tropiezos y desaciertos del gobierno. Expertos coinciden en que el origen de la crisis va más allá de los casos recientes de corrupción. Empezó con el incumplimiento de las promesas de campaña, además de la alianza evidente con libertad democrática renovada que acabó en la injerencia a otros organismos estatales. El desgaste hacía agonizar al gobierno, que hoy en día es insostenible por sí mismo. El cataclismo llegó hace casi dos meses cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público revelaron que una red de defraudación aduanera era dirigida por la mano derecha de Roxana Valdetti, quien además procuró el escape del señalado Juan Carlos Monzón, su secretario privado. Esta red criminal habría robado a los guatemaltecos más de mil millones de quetzales, entre otros ilícitos cometidos. Un sector de la población que había estado dormido por años despertó entonces, salió a las calles a exigir justicia y la renuncia de los gobernantes. Roxana Valdetti renunció antes de someterse a un juicio político en el Congreso. No se sabe nada de ella desde hace varias semanas. Desde aquella fecha, las protestas contra el gobierno no han parado y la renuncia de Otto Pérez Molina sigue siendo la principal consigna. Cuando todo parecía calmarse, Pérez recibió otro duro golpe. Su exsecretario privado y uno de los principales hombres de confianza era señalado de dirigir otra mafia, una con medicinas que terminó con la muerte de más de 10 pacientes renales, por el supuesto cobro de un soborno del 10% de un negocio de 116 millones de quetzales. Otros casos de corrupción están en cola en los tribunales, como el de la millonaria fórmula vertida en el lago de Amatitlán, pagada a una empresa de dudosa procedencia y que Roxana Valdetti defendió a capa y espada.